Carlos Cabrera ante Jonathan Martínez en 117 libras Romero Velázquez Bárbaro Ahí está Jonathan Martínez que ha dirigido por mi amigo César Velázquez, o César, Bárbaro Oye Jonathan Gran esquina, gran esquina para Martínez Gracias Bueno en 117 libras Carlos Cabrera ante Jonathan Martínez Oye buena izquierda de parte de Carlos Cabrera Jonathan Martínez que ha dirigido por mi buen amigo César Velázquez Una gran persona, un gran ser humano César El que está todo de negro, camisa negra pantalocillo negro es Jonathan Martínez Así que Grande evento de Boteza Mater lo hace Don Onofre todos los miércoles aquí en el Nicaragua Gracias, 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 gracias por estar conmigo, gracias A la derecha ahí, Carlos Cabrera Gándalo con esa derecha ahí Cabrera ahí, a Jonathan Martínez Y ahora es en toda Nicaragua Cuatro de la tarde con dos minutos Bueno Ando con la derecha ahí, buena izquierda de parte de Carlos Cabrera ahí a Jonathan Martínez O atacando Jonathan ahí a Carlos Cabrera Ando con la derecha ahora Hace para allá Ahí con Teo que favorece, amigos, a la esquina roja Ahí en la dice dice que todavía sigue, todavía Caso de Jonathan Martínez Atacando con la derecha ahora Carlos Cabrera a Jonathan Martínez, amigos A punto de finalizar este primer round Atacando con la izquierda, Carlos Cabrera Ahí a Jonathan Martínez, buena izquierda de parte de De Cabrera finalizado este primer round Tranquilo Jonathan, hagamos los cambios Dice el profesor César Jav, 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 Jav Carlos Cabrera, no es el narrador de lucha libre, sino que es el pugil, que está todo de calzoneta roja con amarillo. Carlos Cabrera ante Jonathan Martínez, trabajando ahí, en caso de Carlos. No sé cuánta pelea tendrá Jonathan Martínez, ¿verdad? Pero lo veo bien fogeado a Carlos Cabrera. Atacando con la izquierda ahí, atacando ahora a Jonathan Martínez, buscando cómo meterle más presión ahí. Atacándole al cuerpo de Carlos Cabrera, pero entró a la izquierda ahora de Cabrera ahí a Jonathan Martínez. Se le cae, se le cae el protector bucal a uno de los muchachos. Y ahí a Carlos Cabrera. Carlos Cabrera, chavalo, fuerte, fuerte. Y la escuela de Luis González, Luis González, Luis González, Luis González. Chocolatón, Chocolatón. Ando con la izquierda ahí, Carlos Cabrera. Ando con la izquierda ahí, a este muchacho. A Jonathan Martínez. Mirado, la parta en la calle, ahí con Teo, que favorece la esquina de Rojas, amigos. Carlos Cabrera, uno, dos, está bien, le dice. Queda viendo, está bien, le dice. Lo observa porque no crean, también el casancio físico. Si no, un combate se detiene. Le cae el protector bucal ahí. Tiene que haber una, también una monetación, ¿verdad? Sigan todavía, sigan todavía, vamos. Le va a quedar punto, puede a Carlos. Por la segunda vez, que se le cae el protector bucal ahí. Bueno. Y así, le dicen a Carlos. Se acabó el run, amigos. Vamos a ver los cambios, Carlos. Vamos, vamos, le dice, vamos. Le cuela a Luis González, Chocolatón, Chocolatón. Va bien, no va mal, le dice. Ponete las pilas, hace cambio, le dicen. Hay que colocarle ya en ese protector bucal a Carlos. Tiene que amortarlo duro, le dicen. Ahí a Carlos Cabrera. Compañero de fórmula de Hugo Sabinovich, Carlos Cabrera. Ronda la campana, vamos al último round, buscándolo con la izquierda, el caso de este muchacho. Jonathan Martínez a Carlos Cabrera. Esta pelea en 117 libras. Me gustó la brecha que conectó Carlos ahí a Jonathan. También a la izquierda ahí. Carlos Cabrera. Ando abajo ahí. De Jonathan Martínez, Carlos Cabrera. Así que seguimos aquí desde el gimnasio Nicaragua para todos ustedes. Atacando el cuerpo ahí de Jonathan Martínez. Ahí con Teo, amigo. No, ¿qué pasó ahí? ¿Será que lo va a dejar o sí? ¿O no? Bueno, yo pensaba que iba a ver con Teo. No hubo. Buscándolo a Carlos Cabrera. A Jonathan Martínez. Está la escuela de Don Luis González. Chocolatón, chocolatón. Buena derecha de Carlos Cabrera. Ahí a Jonathan Martínez. Mimis buscándolo. Caso de Jonathan Martínez, amigo de la escuela de mi buen amigo Sácer Velásquez. La apartan ahí a una esquina neutral. Y a ver con Teo que favorece a la esquina roja. Ya que para en este combate esto va a seguir. Sí, ya lo dice el señor árbitro. Bajándose Jonathan Martínez, pero también está ahí Carlos Cabrera. Buena mano de Carlos Cabrera atacando ahí a Jonathan Martínez. Ya están sin aire los muchachos, fíjense. Buena izquierda de Carlos Cabrera ahí a Jonathan Martínez. Está exausto Jonathan, fíjense. Se recueta ahí a Carlos. Vamos, sigan, le dice. Escupió el caso ahí de Jonathan Martínez. Ya está la pelea, prueba el fallo de los jueces. Ahí está, ahí está. Jonathan Martínez, saluda ahí. Jonathan y Carlos Cabrera. Chavales, son 117 libras. Qué bárbaro, son altos. Ahorita están como en gallos, chavales, yo creo que son por gallos. Así que está el compañero de fórmula de Hugo Sabinovich, Carlos Cabrera. ¿Verdad que sí, pequeñín? Pues soy el compañero de Hugo Sabinovich, Carlos Cabrera. En la escuela de Luis González. Chocolatón, Chocolatón. Está cruzado, chavalo. Gana 3-0. Carlos Cabrera, bueno. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. ¿Cómo usted, cómo usted? Anda en la escuela de Luis González. Chocolatón, Chocolatón. Quédate ahí. Carlos Cabrera. Quédate ahí. Eh bien, eh bien, eh bien.